Pero mi gente, no se pierda episodio número 6 con mi compañero aquí, DJ Denny, DT Entertainment. DT Sound Entertainment. Este viernes, no se lo pierdan porque esto es para algo y estamos activos. Nos va a estar contando de motora, nos va a estar contando de su compañía y nos va a estar contando de cuando era chamaquito, cómo empezó a hacer este trabajo que tiene. Y esta compañía, cómo la empezó y qué es lo que está pasando. Estamos activos y esto es para algo. No se olviden que estamos bajo producción de DC Vlogs y esto es lo mejor de mis podcast.